Más noticias. Hace tan solo unos minutos han quedado ya en libertad nueve de los once detenidos ayer por la policía después de los graves incidentes del pasado 22M en Madrid. El juez les acusa de desórdenes públicos, de atentado a la autoridad y también de lesiones. A la salida, Abel Martín, los familiares han intentado impedir que captarais las imágenes, ¿no? Sí, buenas noches. Sus familiares y amigos les estaban esperando aquí a las puertas de estos juzgados de Plaza de Castilla. Han estado insultándonos, empujándonos y han tratado de impedir que grabáramos alguna de las imágenes de estos individuos en la calle. Según fuentes policiales, son nueve los que han quedado en libertad con cargos. Sin embargo, uno de ellos, que ya estaba detenido tras los salvajes incidentes del pasado 22 de marzo, regresa a prisión. Y un segundo individuo de los que ayer fue detenido también ingresa en la cárcel. Todos ellos forman parte de grupos antisistema y recordemos que desde que comenzó esta operación policial Puma 70, estaban acusados de varios delitos de desórdenes públicos, de atentado a la autoridad y también por varios delitos de lesiones. Es la salida de nueve de los diez detenidos en la operación Puma. Entre abrigos y empujones, los familiares impiden el trabajo de los periodistas en el exterior del juzgado. Salen en libertad con cargos. La policía los había identificado como los más violentos de los incidentes ocurridos en Madrid, el 22 de marzo. El diario La Razón publica hoy los perfiles de cuatro de ellos. Gracias a las imágenes y a la colaboración ciudadana, el individuo que arremete contra la policía con una señal de tráfico ha sido identificado como Ismael Nachit, de 18 años, creador de un grupo violento denominado Valdemoro Antipascista. A Enrique y Gonzalo Fernández se les relaciona con grupos violentos antisistema y con la hinchada de extrema izquierda del rayo Vallecano. La identificación de estos sujetos también ha sido posible por los datos aportados por los agentes que logran infiltrarse entre los violentos para ayudar a su identificación. Además de estos nueve detenidos, otros veinte permanecen en libertad con cargos por los disturbios. Gracias.